Hola, muy buenos días. Mi nombre es Telgades y estoy vivo. Bueno, más o menos, por la cara de zombie que me veo ahora mismo en el vídeo. Hoy he dormido como dos horas, una cosa así. Bueno, ha sido mi último día de examen. La verdad es que tenía ganas de volver. Tenía ganas de volver a hacer vídeos. Y bueno, las vacaciones están próximas y tengo muchas ganas de grabar vídeos de Archage. Tengo ganas de acabar todos los vídeos que tengo pensado hacer de Archage. Tengo ganas de acabar Shadow of Mordor. Tengo ganas de hacer un montón de cosas sobre el canal y demás. Y os quería anunciar que mañana, por ejemplo, voy a hacer un streaming. Y tengo pensado hacer alguno más durante estas navidades. Tengo pensado hacer streamings. Y, por ejemplo, voy a hacer streaming de Hearthstone. Ha salido una nueva expansión de la de Goblin vs Gnomes. Y tenía ganas de probarlo, la verdad. Tiene muy buena pinta. Las cartas nuevas tienen muy buena pinta. Tenía pensado a echar unas arenillas o algo así. Sí, probablemente también me pasaría por el Archage. Bueno, lo típico. Un streaming con varios juegos y demás. Y bueno, para la gente que les extraña que juegue Hearthstone, yo todo esto del streaming y de los vídeos y demás lo empecé jugando Hearthstone. Aunque la gente me empezó a conocer por el Archage y por las guías que hacía y por todo este rollo. Yo empecé con Hearthstone. Y la verdad es que es un juego que me gusta mucho. Y me apetecía volver a echar unas partidillas y demás. Además, para el streaming es un formato que funciona bastante bien porque puedo estar de más atento al chat. Puedo contestar, puedo hablar. Y la verdad es que me gusta bastante el rollo. Por lo demás, quería comentaros eso. Que a partir de la semana que viene volveré a subir vídeos regularmente. A lo mejor no uno al día, pero prácticamente. Y cuando empiecen las vacaciones, pues intentaré subir otra vez uno al día. Acabar con los vídeos de Archage. Hacer alguna cosilla nueva y demás. Acabar con los vídeos del Shadow of Mordor. Tengo muchas ganas de acabarlo. La verdad es que tenía muy buena pinta el juego. Lo que pasa es que hay exámenes. Y como soy el típico tío que lo deja todo para última hora en el tema de estudios. Pues la verdad es que estos últimos dos semanas han salido durillas. Pero bueno, han valido la pena. Y la verdad es que ha salido todo bastante bien. Así que mañana a ver si os veo por allí, por el Twitch. Os voy a dejar el link aquí debajo. Empezaré a hacer streaming sobre las 5 o 6 más o menos. Y bueno, espero veros por el chat. Espero veros por allí haciendo un saludillo o comentando o haciendo preguntas. Siempre suelo contestar y hablar con el chat y demás. Y bueno, espero veros mañana. Un saludo y nos vemos en Twitch. Un saludo y nos vemos en Twitch.